¡Oye! 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 La escurrilla que no bailó, siempre el ritmo de la barra, el doble roteño blanco, el cantor de tu vientre, el ritmo de tu vientre, el ritmo de tu vientre, el doble roteño blanco, el tintor de tu vientre, la escurrilla de tu vientre, el ritmo de tu vientre. ¡Oye! 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 de incumbre colombiana, que yo te canto con el alma. ¡Espérame, gran! ¡Mírate esa locura! ¡Difícil! ¡No, no, no! ¡Uy! ¡Ay! ¡Uy! 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 ¡Seguimos tomando el gol para que lo disfruten! ¡Oye, que es el gol! ¡Fuera, que es el gol! ¡Uy! 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 ¡Uy ¿Vamos allí? ¿Vamos allá? Si es algo que se quita lo que más o menos Me quiere borrachar Hacerlo en la closura Siempre en la화로ca Me quiere borrachar Hacerlo en la Kathleen Me quiere borrachar Y ahí se las personas con el acordeón mágico de Samuel Lentón. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias Concepción de Oriente.